¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te cerraré la puerta para que aprendas Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara No me verás llorando atrás de la puerta ¡Así! ¡Gota, gota mi cumbia! ¡Eso es! ¡Para ti! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Ojo! ¡Para ti! ¿Quién te dijo que mi puerta Tiene que estar siempre abierta? ¿Quién te dijo que mi puerta Tiene que estar siempre abierta? Vas y vienes cuando quieres Y yo solito despierto Vas y vienes cuando quieres Y yo solito despierto Te cerraré la puerta en la cara 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 Me voy Pero volveré Porque te quiero ¡Ay no más chiquillos! ¡Ay no más!